En la segunda parte de este video, como lo prometí, está pues la guía de orientación al aspirante. Esta guía de orientación al aspirante, la información que contiene es que nos explica cómo va a ser el proceso del desarrollo de la prueba, cómo se va a evaluar la prueba. En ese orden de ideas, se debe resaltar en un primer momento que la prueba la va a desarrollar como tal la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, que fue la entidad con la que contrataron o hicieron alguna clase de convenio para desarrollar este proceso. Acá pues les explican eso en las primeras partes del documento, les hablan acerca de qué es un instructor SENA, qué características tiene, le muestran un marco normativo y le dan un contexto. Posterior a ello, en la página número 4, ustedes van a encontrar cómo se describe y cómo nos narran más o menos qué nos van a evaluar en el componente de habilidades digitales. Aquí hacen un cuadro entonces donde nos explican qué temas son como las líneas gruesas que nos van a evaluar, donde nos hablan de la habilidad digital que se debe tener y de qué consta esa habilidad que nos van a evaluar. En este caso, no le voy a explicar cada cosa a qué se refiere, porque creo que esto es un tema que puede variar en interpretación de una persona a otra. Por ende, lo que lo invito es a que usted lea la guía, revise estos contenidos, para que usted pueda empezar a hacer el estudio de los contenidos y pueda prepararse para la presentación de la prueba. En todo caso, recuerde, le voy a dejar el enlace de este documento en la descripción de este video para que usted lo pueda revisar con mucho más detalle y mucha más calma. Posterior a ello, nos van a poner una especie de ejemplo de cómo va a ser el modelo de pregunta en cuanto a este tipo de evaluación de las habilidades digitales. Luego, nos muestran acá el componente de las competencias socioemocionales, en donde pasa exactamente lo mismo. Nos describen qué competencias buscan evaluar con este examen y también nos describen a qué se asocia con cada competencia. Igual que en el tema anterior, la idea es que usted se apropie, pueda revisar y pueda desarrollar un estudio en cuanto a estos temas para preparar su prueba. De igual manera que en el punto anterior, nos ponen un ejemplo de qué tipo de pregunta o de qué manera se va a desarrollar este tipo de prueba. Más adelante en el documento, lo invito a que esté muy atento y revise con bastante calma el punto número 4, que habla de la aplicación de la prueba. En esta aplicación de la prueba, elementos a tener en cuenta que son súper importantes. Primero, nos van a citar a distintas horas y fechas, ¿cierto?, acorde a la programación que manejen. Y hay algo que aquí hacen bastante hincapié y bastante fuerza. Primero, nos van a convocar a través del correo electrónico. Así que esté atento del correo electrónico que usted tiene registrado en la AP para que pueda hacer ese proceso de verificación de cuándo lo citan a la prueba. Dos, a usted no le van a cambiar ni la fecha ni la hora para presentar la prueba. Si usted no ingresa, pues supongo que sea por entendido que pierde el examen. Así que esté muy pendiente de la fecha y hora, agéndese para que ese día pueda presentar su examen. De otra parte, también nos hablan de algo vital. ¿Cuál va a ser el tiempo de aplicación de la prueba? Básicamente nos dicen que nos van a aplicar, mírelo acá, 60 ítems que comprenden el desarrollo de las habilidades digitales y 100 ítems asociados a la prueba de habilidades socioemocionales, lo cual nos daría un total de 160 ítems, asocio yo, preguntas que nos van a poner en la prueba, las cuales debemos resolver en un tiempo de dos horas y media. Esta prueba, ¿a partir de cuándo la vamos a desarrollar? A partir del día 6 de noviembre de 2021. Se va a desarrollar de manera individual. Nos hacen acá también en este mismo documento unas indicaciones súper importantes en cuanto al desarrollo de la prueba. Bueno, también en esta misma guía nos explican el protocolo de ingreso a la plataforma, donde básicamente nos dan unos requisitos de ingreso al sistema y unos lineamientos técnicos y tecnológicos mínimos que se deben tener en cuenta para la presentación de la prueba. En este caso, lo que les puedo contar a grandes rasgos, por lo pronto, es que debemos tener micrófono y cámara. Nos va a tocar tener la cámara prendida y el micrófono abierto todo el tiempo. Ya les cuento el por qué. Bien, estos temas técnicos vamos a desarrollar otro video en el cual les contaremos con un poco más de calma a qué se refieren y pues que debemos tener en cuenta en cada item para poder desarrollar este aspecto con mayor facilidad y no tener complicaciones en el desarrollo de nuestra prueba. Por último, en este elemento súper importante de esta guía, nos hacen unas recomendaciones que son vitales en el desarrollo de la prueba. Estas recomendaciones generales son los elementos que debemos tener en cuenta cuando desarrollemos la prueba. Básicamente, lo resumen en nueve puntos. Dentro de estos nueve puntos, básicamente, lo que nos indican es que la cámara debe estar prendida todo el tiempo, el micrófono debe estar abierto todo el tiempo. No se permite que tengamos libros o agendas o que manipulemos libros de agendas. Tampoco podemos tener audífonos, manipular celulares o cualquier tipo de dispositivo digital. No se podrá tomar captura de pantalla de la prueba. Tampoco podrá usted grabar la prueba. De hecho, en esa información técnica que nos muestran acá en el desarrollo de la guía, nos explican un poco que la plataforma tecnológica que van a emplear para el desarrollo de este elemento no permite que se abra nada diferente a la navegación de la prueba. Es decir, usted no puede ir a abrir su correo electrónico, usted no puede decir, no sé esta pregunta, hoy busco en internet y vuelvo, nada de esto es posible. Eso se va a considerar una falta y usted podrá quedar inhabilitado. Tampoco va a poder usar tapabocas, gafas, oscuras, ni ningún tipo de elemento que tape su rostro porque todo el tiempo usted va a tener que estar aquí siendo grabado y escuchará. Tampoco va a ser válido que usted tenga conversaciones con otra persona, esté o no en el mismo lugar de la presentación de la prueba. Por ende, lo que buscan es que sea una prueba como tipo ICFES, donde usted simplemente está usted con su examen y ya. Lo mismo, acá le dan las indicaciones, les recomiendo que lo revise con más detalle para que no vaya a tener ninguna dificultad a la hora de presentar su prueba. Y por último, nos desean muchos éxitos en la presentación de nuestra prueba. Y bueno, ya con esto termina este video, los invito a que sean juiciosos, intenten revisar el material, el contenido, ponernos a estudiar, recuerde la condición 3 a 1, entonces por cada contrato citan a los 3 mejores puntajes para que puedan presentar su prueba. Y bueno, por último, los invito a que ojalá puedan compartir este material, espero también sea de su utilidad, y bueno, desearnos la mejor suerte a todos para que podamos llegar a tener un feliz proceso y estar contratados en la vigencia 2022. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo video, donde explicaremos el tema de esos elementos técnicos que nos están indicando para el desarrollo de la prueba. Muchas gracias, no olviden recompartir, y chao, chao.